y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de trayéndoles un vídeo informativo me voy a centrar un poco mejor así, trayéndoles un vídeo informativo acerca de mi canal he estado viendo acá justo bueno no en facebook no tiene nada que ver facebook pero bueno estuve viendo acá en social blade vamos a escribir social blade y qué pasó en mi canal yo tenía la cantidad de 7 mil 475 suscriptores estaba a punto de llegar a los 7 mil, 7 mil digo 9 mil 500 perdón 9 mil 475 tenía iba a llegar a los 9 mil 500 ok acá en la página social blade justo vi en un vídeo también acá en youtube de un chico explicando que ha pasado algo medio raro que es que han estado quitando suscriptores no sólo a mí miren han quitado acá abajo 185 suscriptores de lo cual es bien raro porque no entiendo o sea me han quitado 185 suscriptores por qué o sea algo hecho mal no sé mira por ejemplo acá tenía 9 mil 462 y había ganado más 6 no ni siquiera estaba el número pero después me han bajado 9 mil 277 creo que subido dos más o algo así pero no estoy seguro qué es lo que ha pasado y eso no es sólo conmigo como les digo a ver por ejemplo de mi cuenta youtube yo tengo a mis amigos acá a la derecha que de los cuales siempre pongo para que puedan si quieren entrar a sus canales por ejemplo mi amigo daniel m4 a 1 que es de venezuela vamos a buscarlo justo ya lo había buscado también en realidad y vamos a ver y ven como ven le han quitado 254 suscriptores menos que lo mío pero él ya tenía más y él ya estaba en 10 mil 442 un poco más seguramente y ahora está en 10 mil 188 si así que no estoy seguro qué es lo que está pasando con esto y acá también los voy a mostrar por ejemplo no sé el rubius omg no por ejemplo no que es uno de los que cómo se llama de los grandes de los canales grandes y como ven le han quitado mil 169 mil 753 suscriptores cosa que es bien raro o sea yo lo que me estoy suponiendo es que hay cuentas que normalmente son fantasmas o que se la crea la gente simplemente para ver los vídeos y darle me gusta y ese tipo de cosas y seguramente lo que ha hecho youtube es que ha habido tantas cuentas que han tenido que borrar y eso es lo que yo creo no sea entre más suscriptores entre comillas fantasmas son los que ha habido entonces son los que han quitado más o de por ejemplo con con fernan flo no fernan flo creo que es así no sí obvio que entonces ven por ejemplo el link quedó 118 mil 990 suscriptores y es rarísimo no antes tiene 13 millones pero el hecho de que te quiten esa cantidad por ejemplo para mí o sea la cantidad de suscriptores que tengo quitarme casi 200 es un montón pero para ellos 118 mil no es mucho a los 13 millones pero se siente se siente en el hecho de las visualizaciones de la monetización tal vez tal vez se arregle no sé qué será que lo que han hecho youtube pero se me hace extraño se me hace muy extraño que haya pasado de este acontecimiento no eso recién no más desde el día de ayer parece que es lo que ha ocurrido o tal vez desde hoy día a mediodía no estoy seguro pero yo me acuerdo haber visto a mediodía mi canal y tenía la misma cantidad que les he dicho al principio pero de repente vi el vídeo del chico que les dije que no me acuerdo de la cuenta le encontré simplemente el vídeo de curiosidad y de repente compruebo de que es así vamos a buscar con otro no sé otro conocido por ejemplo otros 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 rotsang creo que es así no se escribe así 51 mil 377 suscriptores para los 8 millones que él tiene pero si no sabe contar 8 cómo es posible bueno la cosa que ya es raro no es rarísimo a todos a todos sin excepción seas gran youtuber o seas chiquito parece que te han descontado suscriptores no estoy seguro cuántos a cada uno o tal vez algunos parece que la mayoría realmente es lo que le han quitado suscriptores pero bueno este es un hecho que lo estoy comprobando ahora mismo ustedes lo están viendo hoy día 28 ahí está la fecha 28 lo voy a agrandar con mi cartel de afuerto ya con mi fondo de afuerto martes 28 de junio 2016 ok recuerden que hoy día o tal vez desde el día de ayer ha empezado esta cosa así que yo bueno yo esto es un vídeo informativo y voy a tener más vídeos de este tipo tal vez así que nada espero que les haya gustado y recuerden y compartirlo eso porque es es importante que otros youtubers que también están al nivel mío o más arriba o más abajo capaz les han quitado suscriptores y eso no está bien así que bueno nos vemos chao